¡Hola a todos y amas! ¡Al canal para que no lo hacéis! Me llamo Alba y en este canal encuentro especialmente DIYs Hoy os traigo un DIY transformación habitación Y es que bueno, este vídeo lo grabé realmente hace ya cosa de 3 meses Bueno, antes de venir a Milán, pero nunca lo subí porque no sé por qué Y bueno, como este año me he propuesto subir un vídeo a la semana sí o sí Y como el vídeo que tenía preparado para hoy no lo pude terminar a tiempo Pues he decidido grabar este, bueno, editar este Ahora que lo tengo editado realmente me encanta y no sé por qué no lo he subido antes En este vídeo transformaremos mi habitación No es la misma habitación que transformamos la última vez Sino que es la habitación que tengo con mi hermano, o sea en su piso Porque cuando estudio en Barcelona pues vivo con él Y bueno, pues ahí tengo otra habitación Y bueno, aparte de transformar la habitación También vamos a hacer 10 DIYs muy chulos Y bueno, que son 10 DIYs, son muchos Así que espero que todos encontréis una idea a vuestro gusto Y bueno, dicho esto, no me enrollo más ¡Empecemos con el vídeo! Vale, llevamos varios meses trabajando en el piso Y de momento en mi habitación lo que hemos hecho ha sido quitar el gris que había No sé si lo veis, ahora hay el terrazo original El de hace muchísimos años que queda así Y arriba también hemos quitado el techo Para tener las... ¿Cómo se llaman? Los arcos de la puerta catalana No sé cómo se dice en castellano, creo que así Y después aquí ya he puesto la cama Con los pellets porque el suelo como veis aquí es feo Y pues así se ve mejor Y después aquí había un armario muy grande Que ocupaba toda la pared, si os acordáis Y lo hemos cortado por la mitad ¡Gracias! 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 La primera idea que os traigo es una colcha DIY Esta misma idea os la enseñé a hacer hace varios meses en otro vídeo Y como os gustó tanto y a mí también He decidido hacer una nueva versión con otros colores Si queréis ver el paso a paso más lentamente Os dejo el link al otro vídeo en la cajita de información Eso sí, ya os digo que la alfombra consiste básicamente En coser a tiras trozos de tela, cadenetas, tintas, rentejuelas, pompones O lo que se os pase por la cabeza Para los siguientes DIYs vamos a hacer ni más ni menos que 4 cojines Para la primera idea empezaremos cortando un trocito de tela de la medida deseada En mi caso 50 por 50 centímetros Le colocaremos encima tiras de tela, flecos, tintas o lo que queramos Y lo coseremos Una vez cosido quitaremos hilos de la tela de forma vertical Unos dos o tres más o menos Y en el agujero que queda pasaremos un trocito de lana doblada Tal y como ves en el vídeo Cuando más o menos llegué al medio Hice esta especie de nudo Pasando la aguja de arriba hacia abajo De arriba hacia abajo Una vez tengamos el cojín a nuestro gusto Le coseremos por todo el alrededor una tela a la misma medida Giraremos el cojín, lo rellenaremos Cerraremos el agujero Y ya lo tendremos hecho Para la siguiente idea Haremos varios cordones torcidos De los colores que mejor combinen con nuestra habitación Y los coseremos de forma aleatoria en el cojín Esta idea creo que es la más simple de todo el vídeo Pero realmente me encanta Ya que queda un diseño muy colorido Y con una textura muy guay Para terminar el cojín Una vez más Encararemos y coseremos las telas Giraremos el cojín Le colocaremos el relleno Y cerraremos la advertura Para el penúltimo cojín Utilizaremos trapillo Esta idea es muy simple Aunque bastante laboriosa Para hacerla Cortaremos un trocito de trapillo De la misma anchura que el cojín Y con aguja de hilo Lo coseremos en el lugar deseado Lo guay de este cojín Es utilizar diferentes colores de trapillo E incluso utilizar lanas Cintas O retales de tela En mi caso Como iréis viendo Decidí jugar con las puntadas Es decir A veces hacía las puntadas muy juntas Otras veces muy separadas Y otras veces las iba alternando Os recomiendo que os marquéis con puntitos Los lugares donde deseéis coser Porque si no Es muy 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 fácil Torceros Una vez más Terminaremos el cojín Como lo hemos hecho En los casos anteriores Para el último cojín Recortaremos las letras De la palabra relax O la palabra que deseemos En diferentes tipos de tela Como más diferentes sean las telas Más original queda el resultado Una vez hayamos cosido las letras En el lugar deseado Terminaremos el cojín De la misma manera Que en los casos anteriores La pared de la puerta Como estáis viendo Decidí decorarla Con varios DIYs La primera idea Es un cuelga fotos Para hacerlo Empezaremos pelando Con un cuchillo Un tronco De la anchura Y la largura deseada Una vez pelado Le daremos una capa De pintura acrílica blanca Y una vez seco Lo decoraremos Con cintas Lanas Y pintura Para colgar las fotos Anudaremos cuatro cordones Al tronco Una vez anudados Haremos un segundo Tercer Y cuarto nudo A la medida De nuestras fotos Finalmente Colocaremos las fotos Que deseemos En los agujeros Cortaremos los extremos Y ya lo tendremos hecho Para hacer las letras Empezaremos moldeando Un trocito de alambre Con la palabra Que deseemos escribir Para los que lleváis Tiempo en el canal Ya sabréis Que siempre Que necesito Utilizar una palabra Para un DIY Uso la misma Una vez hecho Cubriremos El alambre Con lana Tal y como veis En el vídeo Si utilizáis Un hilo Muy resbaladizo Os recomiendo Os recomiendo Que de vez en cuando Utilicéis Un puntito de silicona Para que todo Os quede bien sujeto En cuanto a colores He seguido La línea Marrón Verge Naranja Con un toque gris Que tiene la habitación Para las dos siguientes ideas He decorado un bastidor Para posteriormente Usarlo Como cuelga fotos O aún mejor Cuelga pendientes Para la primera idea Decidí pintar cactus En la tela Porque mis abuelos Tenían muchos en casa Y desde entonces Me encantan Una vez la pintura Este seca Colocaremos Una parte del bastidor Por debajo De la tela La otra Por encima Y enroscaremos La rosca Para la segunda idea Empezaremos colocando La tela Al bastidor Y una vez colocada Le bordaremos Unas florecitas Primero Haremos Unas puntadas En negro En el medio De la flor Y después Haremos Ocho palitos Por el alrededor Que serán Los pétalos Música En esta ocasión, como la tela se deshilachaba un montón, decidí grapar la tela al bastidor. Para el décimo y último DIY, haremos un arco iris. Para hacerlo, cortaremos cuatro alambres con forma de luna, más o menos, y de diferentes medidas. Una vez cortados, colocaremos un trozo de cuerda alrededor del alambre y le daremos vueltas con un trocito de cinta, de la misma manera que lo hemos hecho con las letras. Por precaución, esta vez, decidí de vez en cuando utilizar un poquito de silicona caliente. Una vez tengamos todo el alambre cubierto, deshilacharemos los dos extremos de la cuerda. Cuando tengamos cubiertos los cuatro alambres, los ordenaremos de grande a pequeño y los pegaremos o coseremos entre sí. ¡Gracias! 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 Si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle like, suscribiros al canal, pero no perdéis ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios si os ha parecido el vídeo, si os ha gustado, si no, por qué y cualquier día de vídeo que tengáis. La semana que viene ya os digo que os traigo la segunda parte transformando ropa. Ya tengo tres ideas grabadas y me falta una o dos, ya veremos. Ah, y bueno, os quería decir, si habéis visto los manos raras, no sé si se ve mucho, pero bueno, por si acaso, es que pegué una cosa a otra cosa, no os diré qué, para que no sea como spoiler. Y no utilicé guantes y me han quedado las manos horribles. Espero que no se vea, pero bueno, si se ve es eso. Y nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, que estoy muy feliz de estar aquí, como siempre, y nos vemos en la que viene y con el próximo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!